Como pasaron los años Las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80 yo era el encargado del mundo del narco Y que forme un imperio que hasta la fecha aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en un noticiero Soy considerado el narco de narcos y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré en aquella entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí lo que alcancé a tener fácil como ella decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás Lo hecho, hecho está Así se escribió la historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Y yo no mate a camarena Mi sentencia se cumplió después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más experiencia Hoy mi pelo ya no es negro Pues también cambio de canas se ha pintado Aunque soy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Respiro aire libre Hoy estoy muy contento Visitaré a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlos Don Rafa ya salió Y viene con todo su legado Sigue activo Su apellido es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo